Pasado el día buscamos un lugar donde comer y nos recomendaron uno en San Isidro, un lugar en donde comer es un deleite para el paladar, pues ahí usted puede dictar de una rica gastronomía, tanto nicaragüense, salvadoreña o mexicana. Nuestro recorrido acá en Salvamex y me encuentro con su propietario Francisco Benítez, que nos va a platicar más sobre este restaurante que es bastante acogedor y que las familias disfrutan mucho de su estadía, pero también de la riquísima comida. ¿Cómo está, don Francisco? Buenas tardes a todos. Para mí es un placer tenerlos por acá y que nos estén ayudando a incentivar el emprendimiento en San Isidro, porque nosotros llegamos al municipio en el 2016, cuando aún no existían lugares donde poderse entretener y comer. Y a pesar de que el municipio se veía bastante solo, digamos, nosotros dimos a bien emprender y empezar con un negocio mucho más pequeño que este. Les invito a todos los amigos nicaragüenses que se vengan, si visitan San Isidro o van de camino hacia lo que es el norte, la ciudad de Estelí, en el kilómetro 116 y medio ustedes nos pueden encontrar a la orilla de la carretera. Tenemos un parqueo con espacio suficiente para que usted pueda estacionarse con la mayor seguridad y poderle atender como usted se merece. En este caso, el chef a cargo de la cocina nos mostró a través de las cámaras de Viva Nicaragua Canal 13, algunos de los platillos tradicionales de Sálvamex. Y tenemos con nosotros al chef Francisco Benítez, que aparte de ser un negocio de familia, también es un emprendedor y en estos momentos nos está preparando un plato. Chef, mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, gusto de tenerlo aquí. Chef, ¿cuál es este plato que está preparando ahorita? Estamos preparando dos platos de la lista de nuestro menú, uno que se llama típico salvadoreño, que es un plato que nosotros preparamos. Estamos preparando un churrajo y un lomito en salsa de hongo. ¿Cómo se llama ese plato que nos está preparando? Este es un churrasco americano. Un churrasco americano. ¿Cuánto es el tiempo más o menos, chef, ahí tienen ustedes? ¿Cuánto es más o menos el tiempo que se dilata en preparar este tipo de plato? De 15 minutos, 10 minutos puede ser lo más y cuando está lleno, unos 20 minutos. Pues hasta el momento nos hemos sentido bastante satisfechos, ¿verdad? Con toda la gente de Nicaragua que nos ha brindado su gran apoyo, la verdad, porque al visitarnos sentimos ese cariño de todos los nicaragüenses que nos visitan. Y pues esperamos cada día mejorar, ¿verdad? Y más que todo, seguir adelante y ofrecer la misma calidad todo el tiempo. Los consumidores nos dieron una buena referencia del restaurante y su manera en cómo los atiende. Pues feliz porque andamos en familia, paseando con las niñas. Nosotros también disfrutar un poquito de la comida del local, porque hemos pasado rapidito, pero hemos pedido para llevar. Hasta ahora estamos disfrutando aquí. ¿Qué tal el ambiente acá en Salvaví? Buenísimo, muy amables todos, la comida riquísima, siguiendo las reglas de higiene, estamos muy satisfechos. Muy buenísima, venimos recomendados, venimos desde Estelí. ¿Desde Estelí? Desde Estelí venimos, sí. ¿Y a qué hora se levantaron para venir a comer? Temprano, sin desayunar venimos. Ah, con razón, todos tan limpios. Sí, sí. Bueno, los invito a toda la población a que pase visitando aquí Salvamex. Muy deliciosa la comida, el ambiente muy bonito, todo muy rico. A pasen a probar la cuchara de Don Francisco, Salvamex, un lugar muy importante en la culinaria en San Isidro. En el mismo lugar conocimos a Gaby, una joven emprendedora que a su edad ha decidido salir al mundo y ha demostrado que puede con la adversidad de la vida, ya que ella prepara unos postres divinos con servicios de libre. Fernando, Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes. Coméntame, ¿cómo empezó este negocio? ¿Cuál es el producto que ofertaba? Buenas tardes, pues, como usted lo dice, es un emprendimiento que surgió en una plática con mi novio una tarde, que estábamos pensando, pues, que cómo vencer ese tiempo de ocio, que no hacíamos nada. Queríamos sentirnos productivos, pues, entonces se nos ocurrió la idea de hacer postres, ya que tenemos refrigeradoras, pues, tenemos la accesibilidad de hacerlos, no son muy difíciles de hacer y son llamativos. Como pueden ver, nosotros ofrecemos lo que son deliciosos chocobananos de distintos sabores. Les ofrecemos los sabores de chocolate, les ofrecemos el chocolate blanco, sabor chicle y actualmente con el sabor fresa. Nosotros iniciamos así, ya que no tenemos un establecimiento, pues, lo hacemos en nuestro hogar, sin embargo, la gente solo nos chatea a nuestra página en Facebook, que se llama Chocolompe, así, o también en Instagram nos buscan y nos chatean para que así nosotros les llevamos el producto, pues, hasta la comodidad de su hogar sin ningún costo adicional. Gracias por habernos acompañado durante nuestra visita en Salva Mexacá, en San Isidro, un lugar súper recomendado para que lo visiten con su familia, con sus amigos, y puedan disfrutar de la riquísima comida que ofrecen. Así es, Franceli, barriga llena, corazón contento, estoy más que complacido, sobre todo con los habitantes de esta localidad y su sabor, su sazón. Estoy, mira, súper, súper lleno, no sé, Franceli, ¿dónde me va a caber si me dan más comida? Don Fran, le agradezco a usted su hospitalidad y también al restaurante Salva Mex, porque aquí hay de todo y para todo. Así que ustedes acompáñenos, porque todavía no se acaba la travesía, hay más. Información y entretenimiento